¡Oigan! ¡Todos! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Acerquense! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Un... ¡Monstruo! Películas en carteleras. Estrenos de la semana. Pie pequeño. ¡Elegate! ¡Y pum! ¡Me lanzó al aire! ¡Y yo... ¡Pum! En esta película animada, un grupo de adorables hombres de las nieves emprende la búsqueda de seres humanos. Como Monsters Inc. u Hotel Transilvania, Pie Pequeño adopta el punto de vista de los monstruos. Aquí el protagonismo recae en un grupo de Yeris, por lo tanto, la medida de las cosas está dada en relación a sus enormes cuerpos. Si para nosotros ellos eran los denominados pie grandes, para ellos los humanos somos los pies pequeños. Como casi todas las películas infantiles, Pie Pequeño viene con moraleja. En este caso, el planteo gira en torno a los mitos, leyendas y las creencias religiosas y su entorno en... y su eterno enfrentamiento con el conocimiento científico. ¡Sé lo que vi! ¡Y lo probaré! ¡Espera! No, ya se fue. En la película también hay una crítica al rating y el afán de la fama y aprobación que generan las redes sociales. Esto está representado por Pie Pequeño, que conduce un programa de viajes y es capaz de cualquier cosa con tal de lograr un me gusta o un clic más. Para los críticos, todo esto está contado en una narración ágil y entretenida. Lástima que aquí, una tendencia en preocupante aumento, solo se estrena la versión doblada. Los críticos dicen que las canciones dejan bastante que desear. Sin embargo, le otorgaron una calificación de aprobación de un 60%. Mientras tanto, el público desde hoy ya puede disfrutarlo en Prime Cinemas. No te olvides que esta película está actualmente en carteleras. Eso es todo por esta semana. Nos vemos en el cine.